¡Oh, oh! Y también me digo, no, 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 te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá, que lo piquen de verdad ¡Oh, oh! Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Por su gracia yo sobra el prenuevo Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja, no me desampara Pues mi Cristo es Señor de señores Y si Jesús me dijo que me dijera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá, que lo piquen de verdad Jesús me dijo, ya lo sé, que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá, que lo piquen de verdad ¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Avispa! Pa' que lo piquen, en la cara de, pa' que lo piquen, en los pies Que yo le pío mis abipas pa' que lo piquen, pa' que lo piquen, pa' que lo piquen Que yo le pío mis abipas pa' que lo piquen Los piquen, los piquen, los piquen y los piquen, desde los más chiquitos pa' que aficen Los piquen, los piquen, los piquen y los piquen No te quieras que se meta, yo quisiera que los piquen Los piquen, los piquen, los piquen y los piquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Que lo piquen en la cara pa' que no lo bordifiquen Oh yeah Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Que lo piquen en el dedo más chiquito pa' que apiquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Donde quiera que se meta yo quisiera que lo piquen Lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen, lo piquen y lo piquen Que lo piquen en la cara pa' que no lo fortifique Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me sienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifique Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen De verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me sienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifique Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen De verdad ¡Oh, oh, yeah!